y hola familia que nos sigue a través de cheche travel aquí estoy cerca del metro san michel que lo que está ya que san michel eso ve que lo que está en la esquina por acá tenemos un parquecito para los niños porque estos parques ya ahorita no van a estar funcionando deja ver si le puedo caminar 10 minutos libres que tengo por aquí a pasar rapidito ahí venía alguien así que pasamos rápido la calle tenemos más o menos unos 10 minutos y el amigo hermano también de edad de españa kenny esta es la calle tuya hermano hotel la calle que me dijiste que te gustaba el hotel y bueno mira mira cómo se ve la calle de usted seguro que también a rodriguez roberto rodríguez que pronto estará por acá con nosotros le va a gustar este vídeo también porque él anda buscando algo bien chulito como esto vean viene en esa casita brutal entonces por aquí hay casa de dos pisos más a lo que le dicen aquí el sótano oye y por ahí hay un avión detrás de mí mira mira la ikernia a ti que te gusta escuchar los aviones mira cógelo jajaja así que si está en esta zona por aquí lo va a escuchar deja ver hasta dónde puedo caminar nada más lo que tengo son 10 minutos pero bueno en 10 minutos se puede enseñar un poquito por aquí aquí hay una escuela en el caso de de roberto mira roberto hay una escuela si tú consiguiera que no sé si hay un apartamento por aquí ve por lo menos no veo nada hasta ahora que diga se alquila al ue por aquí porque si yo lo veo coge el número y te lo paso entiende o a cualquier otra gente que lo necesite pero mira ve si ustedes estuvieran por aquí papá va caminando a la escuela el niño no tiene que montarlo en guagua o tu señora nada más tiene que pasarlo en la calle entiende bueno estoy sintiendo un poquito de frío en las manos quizás tenga que ponerme guante papá así que vamos a empezar con el primero vamos a ponernos un guantecito esta es la calle de hotel y estamos cerca del metro sobre es decir que se puede ir caminando de aquí hasta el metro sobre está allá al lado en caso de que uno necesite ir al centro de la ciudad pasear por la parte vieja de la ciudad ir al mercado y antalón que está en el vídeo de nosotros también tenemos el viejo puerto con menos vídeos pero si están por ahí porque como vamos poco para abajo pues grabamos un poco para abajo ven entonces la gente está recogiendo las hojas porque miren la cantidad de hojas que hay las hojas están cayendo hace rato que empezaron a caerse ven esto por aquí es un barrio tranquilo allá adelante hay un hombre recogiendo basura mira vamos a ver si lo cogemos en la cámara ahora y bueno lo que les gusta de las iglesias aquí tienen una ok aquí tenemos un señor recogiendo basura mira 3 me quedan y me quedan 3 me quedan 10 minutos he caminado 4 aquello está lejos bueno la calle por aquí por ahí para abajo está muy lejos creo que no me da el tiempo de llegar hasta la calle deja ver yo quería darle la vuelta a la manzana completo tendría que meterle el pic a caminar súper rápido deja ver 3 39 no creo que me dé tiempo de llegar hasta allá abajo y mirar ok bueno sigo por este barrio caballero enseñándoles el barrio de Otey si camines 5 minutos para allá hasta allá abajo donde va pasando aquel autobús está un poco lejos si voy a estar debajo no me va a dar tiempo de mirar voy a tener que estar corriendo entonces y correr no es bueno voy a enseñarles un par de casas por aquí y miramos para atrás y claro voy a regresar por otra calle aquí adelante me voy a atravesar por detrás de una de un parqueo que hay ahí y me voy hacia atrás como les decía lo que tenían era lo que tengo son unos 10 minutos pero igual aprovecho siempre para enseñarlo un poquito a los amigos que nos siguen por acá por el canal otro avión por ahí se siente me decía Chanti que lo que no le gustaba aquí eran los aviones miren cómo está la basura esa basura si no la recogen papas y cae lluvia o agua se moja todo eso y se convierte en una pista de jabón bueno viré para atrás pero ahora lo que voy a hacer es que voy a atravesar en un parque que vi aquí adelante voy a atravesar y así le grabo otro poquito aprovechando el tiempo libre que tengo 10 minutos 15 minutos lo que tenga libre lo grabo y se lo paso a los amigos hay un saludo a Leida ya voy recordando nombres que se repiten a Leida de Sinaloa me dijo ella que era José Galvez de Dominicana que el próximo fin de semana va a estar por aquí arriba son la gente nueva que van llegando al canal y voy recordando Miguel creo que es Miguel Silva papa papa perdona si no me recuerdo el nombre completo creo que es Miguel lo he visto dos veces del Salvador a todos los nuevos que van llegando al canal muchísimas gracias por el contacto vayan identificándose ya por ahí está André Oscar también pasaron hoy por el canal aquí voy a pasar por la parte de atrás un parqueo que veo aquí no sé a qué o a quién pertenece debe haber alguna sociedad o algo por aquí raro que si ya no conoce y veo que aquí hay guagua tipo casita de campaña esto esto hay gente hay gente que han vendido la casa y se han comprado en eso y recorren la América del Norte con eso incluso viven en un tipo de van así lo han pasado han salido acá en la televisión hay quien ha comprado cosas así y ha vendido todo lo que tienen y viven en eso claro en el frío no sé a dónde se meterán porque a no ser que tengan una batería extra y vivan ahí adentro igual porque es un poco difícil vivir en un país frío en un bicho de esos en un bicho che che tú eres guajiro claro que tú quieres que te diga papa yo soy natural yo no puedo estar inventando ni haciéndome el fino aunque yo soy fino pero a mi manera si tú lo crees en tu mente lo crees en tu vida y esta es la calle San Deni por la que voy a regresar ahora así que me quedan 5 minutos vamos a emplearlo en firmar el regreso por aquí por San Deni espero que aunque corto amigos este vídeo siempre llegue al corazón de aquellos que están buscando sentir el latido del frío el latido del norte canadiense eh que sienten que pertenecen aquí como decía Fran yo no nací en Canadá pero ya estoy aquí y Fran decía que él se sentía que era de Montreal que tenía que estar aquí mira Fran llegó Fran llegó Fran está trabajando Fran está ahí de hecho le dije a Fran que Kenny Nelson Micaela todo ese piquetico que siempre pasa por el canal le dije que ustedes le habían mandado saludos él también los saluda que a veces no se conecta porque está muy complicado y eso pasa con mucha gente también me comentó José otro José que ya está aquí con la familia me escribió y me dijo Che Che cuando estamos allá no podemos hablar siempre vemos tu vídeo por aquí ya cuando uno llega las cosas las cosas cambian no es que no quieran verlo es que tienen otras obligaciones y está bien yo lo entiendo no se preocupen todo está rico todo está lindo cuando tengan tiempo pasen y si no pasen pues no hay lío y quien más por aquí está Santi Santi Zupiquete que tal mi hermano saludos ya vi que comentaste un vídeo por ahí o saludaste también llega el saludo a ti y a toda tu linda familia hermano miren esto lo ponen aquí para que la gente sepa donde está el límite que muchas veces no saben dónde está el límite a la hora de la nieve pero bueno vamos a dejar eso que no hay tiempo para explicar todo ahora solo quería enseñarles este barriacito esto pertenece a Anstic yo sé que a Roberto Rodríguez el amigo le gusta y que por aquí va a ser muy difícil que se consiga un alquiler por aquí porque me imagino que el que esté por aquí no lo quiera soltar porque esta región es buena puede que salga cara pero es buena papá es buena para los niños es buena para el transporte para el metro sobre todo para desplazarte hacia cualquier parte de la ciudad súper rápido y entonces cuando eso aparece eso no lo suelta la gente papá comodidad mató a la inseguridad ven un ejemplo yo donde estoy estoy en el norte pero no estoy mal para irme ahí tendría que ser mucho mejor que donde yo estoy y que no sea tan caro tampoco ven miren casita bien chulita de dos pisos esto es lo mejor cuando tú tienes una familia cuando tú quieres estar tranquilo cuando tú no quieres que te molesten ven esto es lo mejor vamos a pasar aquí ven aquí hay uno dos tres cuatro apartamentos con dos apartamentos abajo ven los dueños de esa casa mira este un ejemplo esto es un duplex hay cuatro apartamentos también debe ser de una sola gente por lo que veo eso papá esa casa que tuve ahí fácil fácil mínimo ochocientos mil dólares te lo digo por lo bajito y bueno vamos a pasar aquí que ya le vamos a terminar el recorrido mis amigos aquí dice denle en suave que hay niños jugando míralo ahí esta es la calle San Denis y con esta imagen nos despedimos por hoy pero no por siempre soy Cheche Travel desde la ciudad de Montreal en Quebec, Canadá hasta pronto chau